Hoy es sábado en la mañana y estamos en un estacionamiento que está más o menos cerca de la casa. A pie no puedo venir, pero en la moto no queda lejos porque mi hermana está practicando el manejo de la moto y acá pues es muy cómodo para hacerlo, está súper tranquilo. El clima, miren, está nublado, está nubladito. Espero que no llueva, ayer estuvo lloviendo. Espero que hoy no porque vamos a estar un rato por acá. Mira, quiere salir el sol, pero también hace aire. Estoy tomando un poquito de aire nada más. La vez pasada venimos de tarde y había muchos mosquitos porque ya estaba por caer la noche también cuando nos fuimos. Ahorita venimos en la mañana, ahorita ya casi es mediodía. Yo solamente estoy aquí sentada mientras mi hermana pues está en su práctica. Y se me acercó esta perrita, miren, andaba esta perrita dando vueltas. Parece que acaba de tener a sus cachorritos y estaba pidiendo de comer. Seguramente tiene hambre. Y justamente mi hermana siempre anda cargando una bolsa de croquetas. Un poco de croquetas por si se encuentra algún gatito o un perrito por allá. Y miren qué casualidad, aquí ya está una aprovechándola. Miren, ahí va mi hermana. Este es el estacionamiento de un estadio. Y hasta ahora pues está vacío, miren, esta es mi vista. Como ven no hay sol. A ratitos quiere salir, pero está mayormente nublado. De hecho en ratitos caen gotitas muy finitas, pero pues sí están cayendo gotitas. Ya de camino de regreso pasamos a comprar un poco de pollo. Bueno, mi hermana compró este pollo, va a comer aquí también aquí en la casa. Y ya ven pues en que nos fuimos pues ya ni cocine. Así que esto es lo que vamos a comer. Este pollo, así como lo ven todo blanquito, sabe muy rico. Quién sabe cómo lo preparan, no lo podemos hacer igual. Este pollo lo cuece crudo, se cuece de cero al carbón. Pero además, quién sabe en qué lo tienen remojado que agarra muy buen sabor. La verdad sí sabe muy bueno, nos gusta a todos. Miren, nos los dan aquí con un poquito de frijoles, un poquito de col, unas tortillitas. Y miren, pasamos por el vicio. Hoy sí vamos a tomar coca. Y pues ya en la nochecita nos venimos al súper. Me vine al súper con Zaira. Y no agarramos, miren, ni carrito, ni canasta. Todo lo tenemos aquí cargado porque se supone que yo venía por el bolillo. Pero ya ven que esto siempre pasa. A veces viene uno por una cosa y nos llevamos más, sobre todo cuando venimos acompañados. Se supone que yo ya había ido al súper ayer. Y miren. No, gracias. No importa. 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 Gracias por ver el video. ¡Saira quiere ir a ver un pan aquí al expendio de la bimbo! Es este de toldito rojo, está aquí enfrente del súper. Vamos a ver si hay. Y pues sí hubo, muy poquitos habían, pero sí hubo. Uno para ella y uno para mí. Ahora sí, pues ya nos vamos. Y miren, esto es todo lo que nos trajimos. Aquí traje estas dos barras de jabón sote que según estaban en promoción. Vi bien el precio, así que me traje estas dos. Y también traje otras dos bolsas de detergente porque sí vi que casi ya no me queda. También tenían buen precio, así que me traje otras dos. Y fuimos a Santos Lugo porque ya había varios pendientes que comprar ahí. Me traje esta bolsa de azúcar y me traje estas dos bolsas de mis sobrecitos de esplenda. Estas dos bolsitas de chispitas también, ya no nos quedaba nada, por eso les comento que ya necesitábamos ir al Santos Lugo. Zaira compró esta barra de queso crema y traje también esta barra de margarina que también ya casi casi no hay. Compré esta bolsa de chicharrones para un guisado que hizo Lalito que al menos yo le voy a poner chicharrón. Traje un paquete de galletas marías para el cafecito de la mañana, a mí sí se me antoja. Zaira agarró unos sobrecitos de tés, yo casi ya no compro, a veces nada más, pero ellos sí siguen comprando. Entre ellos dos compraron esto, se trajo varios. También trajimos dos paquetes de harina, dice Zaira que ya no hay y que sí necesitamos mucha, así que compramos dos paquetes. Se trajo esto, no sé qué son, no sé si son galletitas, pero esto es de ella. Te les pendió de pan, nos trajimos estos dos panes, yo me traje estos roles y Zaira compró estas donas. De aquí va a comer Lalito también. Traje esta botellita de mayonesa y trajimos también bolillos, esta era la última bolsita que quedaba en el súper apenas alcanzamos. No sé si son ocho o diez bolillos, la verdad ni los conté, pero era la última, así que la agarramos. Trajimos estos bolillos entonces y de la verdulería pasamos por allá y me traje esto, mire, me traje un pedazo de sandía y me traje unas papas porque quiero hacer tortitas de papa. Y pues bueno, ahora sí, estas fueron todas nuestras compras del día de hoy. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Hoy voy a volver a comenzar con mi limpieza profunda. Ya tiene como dos meses que la hice, de hecho un poquito más de dos meses que hice la limpieza y pues voy a volverla a hacer porque quiero hacerla seguido, porque no quiero que se me vuelva a acumular. Además que estoy segura de que en esta ocasión me va a hacer muchísimo más rápido. Voy a comenzar en esta ocasión al revés, voy a comenzar con lo que limpié la última vez que fue el lavadero. Voy a limpiar las partes de afuera de la casa. Voy a comenzar con el lavadero, con el patio y con los dos claves. Y ya luego me voy a seguir con lo de adentro de la casa. Así es como está el cuarto de lavado. No es mucho lo que hay que hacer. Ya la vez pasada es que ya le di su limpieza más profunda. Y además casi no lo hemos usado en los últimos días. Así que la limpieza aquí va a ser algo rapidito nada más. Luego me voy a pasar por aquí. Aquí están las plantitas, les voy a echar agua. Voy a arrancar un poco de la hierba que no vaya a crecer más. Esa ropa ya debe de estar seca. También la voy a bajar y voy a barrer. No parece que haya basura, pero sí, sí hay algo por aquí en los rinconcitos. Sí hay un poco de basura, así que voy a barrer. El clima, miren, está muy bonito hoy. Hoy sí salió el sol. Voy a comenzar con lo de aquí afuera antes de que suba más el sol. Porque a pesar de que es temprano, ya hay mucho calor. Ya ven que el cielo está bien despejadito. Hay aire también, pero ya está calentando el sol. Así que no quiero que me gane. He estado procurando que no me gane ni la basura. Ni la hierba. No soy de dejar basura aquí atrás, pero a veces de repente abro un jabón o que se gastó algún detergente. Se queda la bolsa por acá y se va juntando. Y a veces también el aire me trae algo de basura. No mucha, pero de repente sí encuentro basura aquí que no es mía. Entonces se me va escondiendo por acá y de repente ya se hace más. La hierba lo mismo. Ahorita no es época de lluvias. No crece tan rápido. Por eso no quiero que vaya a crecer más. Ahorita ni siquiera traje mi covita. No es un deshiervo profundo. Simplemente voy jalando lo que está así más grandecito. Y así bastante rápido lo despejo. Ustedes no conocieron este patiecito en sus peores días. Estaba terrible. La hierba con la altura de más de medio metro y la planta derechaya estaba enorme. Pasaba el muro. Y no solo el muro, sino que se extendió tanto que me abarcaba casi la mitad del, dicho la mitad de lo que es el pasillo. Todo ese pasillo que está aquí para ir al lavadero. Yo para ir a la lavadora tenía que pasar pegadito, darle la vuelta y pegarme casi al otro muro porque apenas había espacio para pasar, aunque ustedes no lo crean. Y la basura lo mismo. Estaba tan acumulado todo, la hierba y todo, que se me hacía fácil dejar más porque como nunca acababa, ni le daba tanta importancia en ese entonces porque digo no voy a acabar. No es que no es tanta importancia, sino no le dedicaba tanto tiempo porque era mucho. Yo salía y hacía ese tiempo de limpieza y no avanzaba nada. Y el lago se volvía a juntar y otro poco el avance y se volvía a juntar. La verdad estaba terrible. Ahorita ya ven, ya la despejé, ya no dejo que crezca la hierba y la planta derechaya ya la dejé bien chiquitita. Y basura, ya no dejo nada por allá. Lo que se va quedando procuro ya sacarlo esa misma semana. Así siempre lo quise, bien despejado para hacer la limpieza rápida. Lo que pasa es que antes pues casi no tenía tiempo y pues me dedicaba a hacer los quehaceres de adentro de la casa. Los que urgían para el diario y mientras el patio pues lo dejaba así. Como solo lo usaba para ir a la lavadora, para atender la ropa que luego también la atendía en los otros claros, casi no usaba el patio y pues sí, la verdad no, no, no tienen idea de cómo estaba mi patio. Me apena decirlo pero la verdad sí estaba bastante feo. Pero ya no más, esas épocas se acabaron. Ahora la limpieza la hago seguido y la hago en 5 minutos. Bueno, no tanto, pero sí la hago bastante rápido. Y pues amigas, así es como quedó. De este lado miren, no se nota tanta diferencia pero ya vieron que sí le quité, sí le quité hierba. Ya barrí, sí se ve más limpio, más despejadito. Platíquenme ustedes cómo es su patio, qué tan grande es, cómo lo mantienen. Allá atrás miren, escorré nada más las cubetas y ya no hay nada de basura. También le di su barriguita, lo mismo porque por acá quiero tener mejor este patio. Ya verán, este año tengo mis proyectos para aquí, quiero pintar, quiero poner más plantitas, pero ya vamos poco a poco. Vamos poquito a poquito por lo pronto manteniendo la limpieza. Ahora me voy para acá, voy a limpiar este cuartito. Ya ven que la vez pasada le adelantamos bastante, ahorita es algo rápido. Sobre todo que ya ven, les comentaba que casi no lo he usado. No he venido ni a lavar porque ya ven que me dieron aquella otra lavadora que reparé y la puse en el claro de adelante. Entonces, pues ahí lavamos porque resultó que al poco tiempo, hace una semana, se descompuso la lavadora que está aquí. No la he vuelto a revisar. El otro día la encendí y vi que sí centrifugó, pero no he vuelto a intentar llenarla de agua y volverla a poner ropa. Porque así pasó cuando vimos que se echó a perder. Mi hijo la llenó y luego ya no funcionó. Hubo que desaguar la mano y sacarle toda la ropa y empezamos a usar ya por completo la otra lavadora. Y mientras me he vuelto a probar a ver si esta funciona. Pero mientras, pues entonces no hemos venido para acá más que para atender algo de ropa cuando cae la llovizna o la lluvia. Pues guardamos la ropa aquí. Aquí traje algunos productos que había yo comprado, ya vende detergentes. Y pues es todo lo que he hecho acá, así que pues no se ha ensuciado. Un poco de la basura que trae el aire, un poco de polvo. Pero pues de todas maneras le voy a dar un poco de limpieza. Lo que se quedó de los días que si la usamos, aquí dejamos este detergente. Me llevé otro pensando que iba yo a seguir usando la otra, pero pues siempre no. Miren, también le voy a dar su barridita. Pues algo ligero, ya se juntó algo, miren. De por aquí, por allá se hace el cerrito de la basura. Y eso que no entramos casi casi acá. Pero esto va a ser cosa de unos minutitos. Esa es la intención, al menos mi intención, de que cada vez mi quehacer lo haga yo más rápido. Y esto ya quedó. Casi no he dejado cosas. Muy pocas, cada vez menos. Miren, aquí le puse esta camiseta vieja a la lavadora para que no se me empolvara. Hace días que se la dejé así. Aquí se quedó este detergente y acá ya le di una limpiadita y ya ordené los productos que siempre dejo acá, los que están pendientes por usar de mi lavado. Así que esto ya está también. Y las cajas de aquí arriba pues no tienen mucho que la limpie porque aparte son lo de navidad que pusimos por allá. Y pues esto ya quedó. Saqué algo de basura, miren, bien poquita, pero saqué un par de cajitas por allá y algunas cositas que ya no sirven. Aquí adentro de la casa ya le adelanté. Ya limpié la mesa, ordené un poquito, porque así como lo ven, hoy me desperté un poquito más temprano. Así que me levanté, me desayuné rápido y comencé de una vez. Aquí ya limpié la meseta, lavé los trastes, no eran muchos, ya lo lavé, despejé la tarca, ya le di también una limpiadita aquí a la estufa. Aquí de que he remojado mis pañitos, miren, de la cocina. Ahorita los voy a enjuagar. Como ven aquí adentro, pues no hay mucho que hacer. Ahora voy a limpiar este mueblecito, bueno, estas repisas que tengo aquí en el claro de aquí atrás, que miren, está bien lleno y está súper empolvado. Aquí sí voy a revisar qué ya voy a tirar, porque vengo y le pongo cosas a cada rato o en cualquier momento, pero no sé ya ni qué hay. Casi ni corro la cortina para ver, me lo evito. Así que ahorita lo voy a limpiar y voy a depurar qué hay, qué es lo que hay acá. Estas repisas yo las tenía adentro de la casa. Ya la iba yo a desechar, ya la iba yo a sacar a la calle, pero de repente pensé, dije, lo voy a poner en el claro de aquí atrás para que yo le ponga cosas. No creí que durara tanto, eso fue hace años, no creí que durara tanto porque ya estaba deteriorado, ya estaba empezando a oxidar. Y como es de metal y aparte le iba a caer la lluvia, yo dije, pues lo que dure. Ya luego entonces lo saco a la calle, pero nada, aquí he estado por años, años, años y aquí sigue. Creo que hasta lo voy a pintar para que me aguante más. Ya me gustó tenerlo aquí, aquí pongo todas esas cosas. Y así es como ya quedó, realmente no me llevo mucho tiempo, solamente pues que lo voy dejando para después y miren cómo ya estaba. De todas maneras no queda tan espectacular porque realmente el mueble está muy deteriorado, muy feo, miren, está oxidado. Por eso lo tengo aquí en el rincón y aquí le pongo las cosas, ahora sí que son tiliches de por aquí y por allá. Miren, aquí sí dejo prácticamente las cosas que, pues a ver si sirven más adelante. Yo creo que sí, hay cositas que sí. Miren, por ejemplo acá son herramientas, no tenemos muchas, pero acá hay una cajita de herramientas y cosas que sí sirven, espátulas, una lija. Esa lija me va a servir, sí me va a servir, es una lija de madera. Mira, aquí esto es contraóxido, aquí un martillo, miren aquí por ejemplo tengo piedritas de río, las recogimos, no me acuerdo dónde fuimos que las recogimos, pero están bien bonitas. Yo digo me van a servir para algo, así que las guardé. Aquí están, miren aquí una pintura de zapatos y esta sí está buena, pero nunca pinté los zapatos. Y pues aquí está, no lo quiero tirar, esto es arena para gato, de que le ha servido a botas y sobró un tanto. Aquí tengo los insecticidas, aquí el limpiapisos. Este es arricida, casi ya no utilizo, pero esto me lo pidieron, me lo pidió el plomero cuando vino en aquella ocasión a hacer las reparaciones, porque estaban limpiando y es por eso que quedó este. Y aquí está, y aquí arriba es donde ya puse lo que es el detergente, el suavitel, ese limpiapisos, no limpiapisos, perdón, limpiavidrios. Me lo regalaron y ni me acordaba, y cada vez que limpio los vidrios, es la última vez que lo limpié ni me acordé. A ver si para la próxima me acuerdo. Y miren pues, es todo lo que hay, aquí es donde acomodé, acá tengo unas sillas viejas que me sirven para poner cosas. Tengo la escalera, tengo mi cesto, y pues aquí es donde acomodé la lavadora, por eso aquí ya pasé lo que son los detergentes. Y pues eso es todo lo que está aquí. Esta cortinita, a ver si ya mañana, en estos días, en estos días voy a quitarla porque está bien sucia. Mírenla. Por lo pronto pues, lo voy a correr. Así ya está. O a ver si le hago una nueva. Tanta tela que tengo por allá, creo que le voy a hacer una cortinita nueva. Y bueno, pues este mueblecito, pues ya quedó tan bien. Hoy para la comida va a ser algo rápido y sencillo. Siento que cuando no hago un gran guisado, siento como que no estoy cocinando. Hoy así como lo ven, voy a poner nada más arroz. Me quedan frijoles. Y quiero empanizar lo que me queda del pastel pimiento que compramos hace unos días. Fíjense que me acabo de dar cuenta que no tengo suficiente pan molido. Solamente esto me queda... Voy a hacer algunas piezas porque yo no tenía planeado otra cosa para comer. Vamos a ver para cuántas me va a alcanzar. Ya ven, ya me descuide con mi despensa. Al menos con lo que compro para hacer las comidas. Definitivamente tengo que hacer mi lista. Yo creo que ya mañana salgo de compras. Y tengo que tener mucho cuidado con mi lista de que nada me falte. Ya ven, nunca me pasa que, casi nunca, casi nunca me pasa que me falte pan molido. Siempre compro de reserva. Esta vez no sé qué pasó. Esto es lo que hago. para esto me alcanzó miren salieron cinco piezas aquí ya tengo también los frijoles ya está listo también el arroz y sin querer queriendo miren esto es lo que yo voy a comer es este guisado lo preparó Lalito ayer luego les voy a estar contando la historia de este guisado pero quedaba de todo miren aguacate tenía tostaditas me quedaba chicharrón estaba completito así que esto es lo que yo voy a comer aquí tengo mi agüita de sandía y pues ya ven de todas maneras voy a comer bien rico ya nos dividimos todo y ahora sí nos alcanzó amigos me despido nos vemos en un próximo vídeo